La Academia Cubana de la Historia La Academia Cubana de la Historia, después de analizar algunos aspectos del trabajo de edición y publicación en múltiples libros escritos por autores tanto de Estados Unidos, Cuba, como de otros países de América y de Europa, permitiendo así engrandecer y divulgar la cultura hispana y enriquecer nuestra historia cubana tiene a bien otorgar este diploma de reconocimiento a la Casa Editorial Publicaciones Entre Líneas formada por el director Pedro Pablo Pérez Santi Esteban, poeta, escritor, periodista no como la ahí porque ahí es como que ahí termina la cosa y la cosa se prolonga y los méritos también Prologuista Margarita Polo Viamonte, escritora, periodista Prologuista Mercedes Elén González, escritora y licenciada en letras hispanas, hispánicas promotor cultural, Alfredo A. Ballester, escritor, historiador y hermano de muchos de los... Bueno, no, agradecer, agradecer ante todo a la Academia, yo no sabía, me invitaron hoy a participar aquí por una actividad de José Martí y quedo gratamente sorprendido que la Academia de la Historia haya reconocido a la editorial Publicaciones Entre Líneas que realmente comenzó con la idea y así se ha cumplido, de dar a conocer las historias de cada cubano, de cada ser humano no del cubano solamente, que tiene algo por contar, tanto en la poesía como en la narrativa llevamos cuatro años, comenzamos con unos cimientos fuertes, sólidos un primer piso, un segundo, ya estamos en el cuarto piso y las aspiraciones son llegar a ser un rascacielo así que muchísimas gracias ¡Gracias!